El 6 de abril Siempre se venían las camionetas, en las camionetas chirrincheras Porque ese es el medio de transporte que más se utiliza aquí Porque ahora prácticamente los carros por el mal estado de navía no pasan Y ese es el que medio se viene Estando nosotros aquí al frente a la casa Fíjate que eso fue en el kilómetro 16 de San Isidro Y nosotros estamos en el kilómetro 18 Nosotros oímos una ráfaga de disparos Pero como una ametralladora Yo me supuse, eran muchos, muchos, muchos tiros Pero muchísimos Y nosotros comentamos Mira este allá Tiro, tiro, tiro Como no siempre es Dije yo entre mi alma Era una metralleta Que era demasiado Nunca había escuchado tantas detonaciones Cuando no había, no sé, transcurrido mucho tiempo Que se yo Media hora Nos llaman por teléfono a la vecina A la vecina del lado Y le dicen que Que Robert, mi hermano está muerto Que llevan una Entonces nosotros Corrimos por la misma y nos vamos Que estaba en el universitario Cuando nosotros llegamos allá Sí, mi hermano estaba allí Tirado en la camioneta El único muerto Y había siete heridos Que estaban en En el hospital Uno en un pabellón Un sofro horrible Y mi hermano tirado allí Cuando nosotros llegamos al hospital Que preguntamos qué pasó Nos dimos cuenta Que eran los tiros Que nosotros habíamos escuchado Y que había sido La Guardia Nacional Los que habían disparado contra ellos Supuestamente confundidos Con un carro que iba pasando Que ellos lo venían persiguiendo Una camioneta robada Y lejos de disparar Porque no se compara en nada La camioneta que ellos habían robado Con una chirrinchera Nada Empezaron a dar tiros Y tiros Y tiros Pero eso era mucho Cuando pasajeros se tiraban Porque esas son camionetas Que viene gente hasta arriba De hecho Casi la gran mayoría Viene de trabajar Porque es el medio de transporte Como te dije Cuando ellos se dan cuenta Me imagino del error Ellos querían llevarse Al chofer Y se querían llevar El colector Sobre todo al colector Porque el colector Estaba disparando Cuando ellos dicen No, ¿Cómo que disparando? Supuestamente empezaron A gritar Y a decir Que venían niños Porque venían niños También en esa camioneta Porque fue una masacre No fue Fue una masacre Porque eso no hubo tiempo Empezaron a A gritar Que había niños Que cuando se dieron cuenta Del error Se quisieron llevar Como les dije El colector El colector preso Cuando se puso Bravo al chofer Porque es hermano De ellos ¿Cómo te lo vas a llevar Preso? El chofer Quiso ir al hospital De la concepción Que era el más rápido Yo los quería trasladarle A la concepción Pero ellos no le permitieron No, no, te devuelves Te devuelves Ellos lo dejaron Como si mi hermano Y las otras personas Hubiesen sido unos perros Los dejaron botados Este, no les prestaron Pero nada, nada, nada Nada, nada El pobre muchacho Como pudo En su camioneta Con un caucho despichado Allá llegó al hospital Con ese saldo trágico Todavía Hasta la fecha de hoy Hay muchachos hospitalizados Tengo con él Aproximadamente 15 años Viviendo con él Y empezamos a salir Bueno, así fue Y después a los 5 años Me vine con él Acá, pues Acá es su familia Y ahí volvió Y empezamos a vivir allá En Santa Cruz Después que me fui con él Después de 5 años Tuve la hija mía La mayor Que tiene 11 años ahorita Pero el varoncito Siempre Bueno, a lo que caiga la noche Siempre pregunta por su padre Mami y papi Cuando vuelvan Mami y papi Imagínate Y yo no papi Mi papi está en el cielo Y no está cuidando De allá De allá Bueno Ahorita lo que Los bebés No los extrañamos tanto Porque era un buen padre Para mis hijos Y ahora que quedé sola Porque yo ni trabajaba Cada vez que llegaba Me decían Mira Vente Que vamos a contar las platas En la cama Sobre la cama Y yo me iba A contar las platas Con él Y ahora ¿Hasta cuándo voy a ver eso? Eso es lo que me duele Porque prácticamente Me dejó sola Con mis hijos Nosotros no sabíamos Ni siquiera Quién era quién Dónde estaba Y nosotros nos dimos Esa tarea Nosotros fuimos al hospital Este Un poco Utilizando de todo Porque no es fácil Conseguir información Nos decían Que queríamos Los heridos De ese día No la había Muchas trabas Pero lo conseguimos Nosotros conseguimos El listado completo De las personas heridas Y desde ese día Nosotros De hecho Ya nosotros Llevamos todo eso A la fiscalía Todos los testigos Con nombre Apellido Teléfono Dirección Y todos Que nos dimos A esa tarea Pero yo Estoy haciendo Lo humanamente posible Todo lo que esté A mi alcance Todo lo que Nosotros podamos Todo, todo, todo Sobre todo Por esos niños Porque a mí Me da mucha lástima Ver a mis sobrinos Así Varios Como Nuestra Fuerza Pa début Sude Nuestra norma Profe Gracias.